y qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me los traje a este maravilloso restaurante vengan a ver gracias este es uno de los mejores restaurantes que tiene acajutla y los he traído conmigo precisamente por eso porque quiero que conozcan que tengan opciones de venir también al lado de occidente sabemos que cuando queremos un restaurante de mar usualmente nos vamos para la libertad pero no también aquí en el occidente del país tenemos buenos restaurantes de nivel bueno de hecho acajutla una sucursal de este restaurante se encontraba en el puerto de acajutla lamentablemente con las remodelaciones y todo eso pues ahorita ya no está pero miren qué bonito esta área a esta hora ya no está disponible antes sí verdad pues más temprano si está disponible sin embargo en este momento no está disponible ya está ahora solamente donde les voy a grabar donde ya les grabé es porque las marejas dicen están subiendo demasiado entonces por eso es que no se puede aquí podemos ver a este lado como están los barcos en fila esperando su turno para llegar a desembarcar hasta el puerto de acajutla y a este lado evidentemente el puerto de los barcos en fila de la la gente podemos observar al fondo nuestro glorioso puerto de acajutla el único puerto que está funcionando así de esta manera en el país en donde recibimos los productos que vienen desde otras partes del mundo llegan hasta este lugar y eso que ven ahí ese restaurante que ven ahí es el que ya les subí a mi página aquí este canal de facebook es el restaurante el talla can si ustedes quieren ver más información sobre ese restaurante les voy a dejar el link de este vídeo en la descripción de este para que puedan verlo ver sus comidas todo lo que tienen para ofrecer sus instalaciones lo grabé de día y miren qué chivo que tenemos aquí de noche está también la oportunidad de verlo de noche genial verdad ahí están como les digo los barcos en cola miren ahí hay uno dos tres cuatro barcos en cola debido a la distancia y el movimiento de la cámara allá está el otro llegando ahorita y ahí está el puerto de acajutla y aquí las instalaciones del restaurante el paya can chivísimo me encanta y nombre se siente cuando pegan las olas aquí hasta tiembla el piso verdad y ahí hay una gran tormenta al fondo se ven los y es el restaurante cajutla recuerden que todas estas partes de estas instalaciones están habilitadas para nosotros en la hora del almuerzo en la hora de la tarde pero ya a esta hora que ya empiezan a servir las cenas se quedan comidas personales así que esta zona no estabilidad sin embargo las instalaciones que han tenido todo el tiempo que ya las vamos a ver bueno ya vieron la entrada y todo eso buenísimas instalaciones hasta un área con aire acondicionado si ustedes le voy al calor aunque a esta hora ya no sentimos el calor aquí en acajutla pero nos vamos porque también tenemos hambre y vamos a ver que podemos comer aquí en este maravilloso restaurante vamos a ver quiero darle las gracias al personal del restaurante acajutla que nos permitieron el acceso a esta área que no está disponible a esta hora pero nos dijeron que sí para que vinieramos a grabarles a todos ustedes así que muchísimas gracias aquí vamos ya de regreso para las instalaciones del restaurante las que sí están habilitadas a esta hora que son esas que están viendo en pantalla este es área de estacionamiento es toda esta área cuando pues es de día verdad y allá están las mesitas en las que hemos estado pero ahorita vamos hacia allá hacia la salida para poder entrar a las otras instalaciones entre un área y la otra del restaurante acajutla encontramos este mirador se llama mirador majagua y es esto lo que podemos ver desde aquí y es esto lo que podemos ver desde aquí esta es la cueva ya vamos a llegar aquel es el restaurante la cueva si allá aquel es otro restaurante miren el que se vea de muchas luces es el restaurante la cueva ya está bastante oscuro este se ha convertido en un lugar de encuentro como pueden ver un lugar familiar donde hay mesitas para estar y toda la cosa se ve húmedo está cayendo quizás está llegando y desde aquí podemos apreciar también un increíble mural que destaca aquí en este lugar también se ve el puerto y toda esta área y aquí también verdad aquí se puede llegar hasta un área que eran como lavaderos públicos bueno vamos de regreso hacia nuestra mesa al restaurante acajutla para poder por fin comer ya este fue la construcción inicial de este lugar fue un asocio público privado con fe de crédito verdad y la alcaldía municipal y de esa manera lo construyeron luego fue la alcaldía quien lo restauró nuevamente la alcaldía que recién salió y lo convirtieron en lo que es ahora y en lo que podemos ver ahora lamentablemente creo que tenía luces ahora pues está oscuro ya y no hay luces no han encendido las luces o no hay ya ya no tiene este lugar pero está muy bonito no es un lugar que precisamente esta hora se disfruta más porque ya no hay sol vamos de nuevo subiendo 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 y 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 con esa tormenta que se aproxima a mi espalda yo me despido de todos ustedes no sin antes darle las gracias porque se están suscribiendo a este canal si ustedes no lo ha hecho háganlo en el botoncito rojo de aquí abajo dándole click también a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video y no se pierda de estas grandes aventuras que viven junto a nosotros recuerden que soy bresalguerra y que ustedes y yo nos vemos en el próximo destino ya no